y ahora pasemos a algo más agradable y es el requinto de carlos gonzález el tamagoche 718 y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Le podrías decir, ráscame la cabeza La espalda, la pierna Sí, sí, sí Estaría rascando por todos lados Recorriéndome como tarántula Todo el cuerpo con sus manos Sobre todo en las zonas erógenas Así se llama, ¿no? Aquellas partes donde uno Tiene más sensibilidad ¿Ah, sí? ¿Tú también? Sí, claro, todo No, pues yo porque soy flaco Pero los gordos también Tenemos más, fíjate Yo creo que les cuesta más trabajo, ¿no? No, al contrario ¿A poco te alcanzas a ver las rodillas? Cuando estás parada bañándote Claro, las rodillas y los dedos de los pies Y todo, me alcanzo a ver Solo que te asumes así Que se agachas Todos se agachan para verse los pies Yo no creo que nadie levante la cabeza Para verse los pies No, pues los flacos, sí Ah, los flacos, las ven hacia arriba, los pies No, no, diferente Alcanzas todo tu cuerpo, ¿no? Tranquilamente Pero las llantotas, ¿qué no estorban? Bueno, se las levanta poquito para ver para abajo Si hay personas, yo creo que sí pueden, ¿no? Levantarse Menos las embarazadas esas No, no, no se puede No Ahí sí, de ladito, como puedas No, pues te aguantas, al fin que es pasajero Eso sí Embarazada te sientas y levantas los pies para ver Exacto Pero hay unas embarazadas que luego ni se les nota bien un poquito Y que están bien flaquitas y de repente ¿Dónde? No, incluso hay un programa en la televisión De muchachas que no se daban cuenta que estaban embarazadas Cuando ya casi, casi está a término, ¿no? Hasta cuando lo están teniendo se dan cuenta algunas Sí Hay quienes van al baño Y en ese momento dan a luz Y ni sabían que estaban ¿Qué es esto? En esa condición Bueno, es que no son observadoras, yo creo, ¿no? No son atentas a su cuerpo y sus funciones Ignoran Ignoran lo que su cuerpo les avisa Porque puede seguir habiendo menstruación Pueden no tener ni vómito ni nada de eso Pero hay cambios Las primeras que se enteran son las vecinas Sí